¡Suscríbete al canal! ¿Oleís eso? ¿Alguien lo huele? ¿Oler qué? Alguien ha tocado el tubo del combustible. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Has caído, tío! Mañana transportaremos 42 millones. Piénsalo. ¿Pueden secuestrarlos? De hecho, van a hacerlo. Vamos a robar la pasta. Tú, yo, Bainswing, Palmer y Tops. ¿Estás loco? Prométeme que no habrá heridos. Te lo prometo. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay alguien aquí. ¡Mike, espera! ¿Qué querías que hiciera? ¡Iba a subir al coche! ¡Dai, ¿a dónde vas? ¡No, no! ¡Dai, quieto! ¡Abre la puerta! ¡No, gente herido! ¿Estás herido? ¿Estás bien? Sácalete el furgón. Lo más gracioso es... que no hay malos. Solo buenos.